Aparece con el tiro de Kira de Brian Ocampo, bien en el centro, bien ejecutado, va con golpe de cabeza hasta el primero, ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, entre Bergesio, Barley Chaus, el rebote se termina colando al palo derecho del Mori Rosado, el que no pudo, se lo atribuye el jugador de Nacional, Bergesio. Para mí pegó en el zaguero Bicho Colorado, pero qué importa si Nacional pasa a ganar en el amanecer del partido. Seis minutos del primer tiempo y ya Nacional le gana el rentista 1 a 0 y por ahora el parque central se vuelve el parque de los sueños. No hay mejor forma de comenzar a disputar una final que abriendo el marcador así, tan rápido, después de una utilización adecuada de la banda derecha, porque Nacional atacaba por ese sector y generaba el desnivel, vino el tiro de esquina, nuevo desvío en una pelota que vuelve a perder rentistas y otro córner más y por arriba aparece Nacional para meter el castigo, no sé si fue Bergesio, si fue en contra. Lo que le importa al hincha de Nacional es que esta final en el parque central la empieza ganando de forma tempranera. En el amanecer del partido ya se impone el tricolor. Ese gol número 23 de Gonzalo Bergesio por el campeonato uruguayo. Vamos que vamos, el fútbol país. Bueno, acá tenemos tiro de esquina otra vez para Nacional, así nació el gol de Nacional. Va otra vez Brian Ocampo, pegadito, cerca de Prudencio Reyes, el primer hincha. Se va a venir el centro de Ocampo, el cabezazo, gol, 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 de Nacional. ¡Verdad Vergesio! ¡Qué besa el escudo, se lleva la mano al pecho! ¡El goleador que tiene Nacional, que tiene el fútbol uruguayo! ¡El hombre más influyente! ¡Gonzalo Rubén Bergesio! ¡El segundo de Nacional! ¡Otra vez por la azotea, otra vez con un córner de Ocampo, otra vez sobre el abdónporte! Y Nacional, que quiere besar la copa y la mira de reojo, le gana Rentistas dos goles contra cero a los 29. ¡Que se lo anoten al que quieran! Pero el que puso la cabeza, otra vez fue Gonzalo Bergesio, para darle a Nacional el segundo gol. Y un Bergesio que vuelve a ganar por arriba, desde el cielo, caen los goles para Nacional. El juego aéreo, marca la diferencia, gana el tricolor esta final, 2 a 0. Ahora sigo el número 23 de Gonzalo Bergesio. Vamos que vamos, el fútbol país. Y acá viene... Propiedades.com.uy Acá tenemos córner para Nacional, lo va a hacer Beragiano Campo otra vez, cada córner de Nacional. Cada córner de Beragiano Campo es la oportunidad para que Nacional siga aumentando el marcador. Pero esta es la primera chance que tiene Nacional en el segundo tiempo. Tenemos 19 minutos, va a venirse con el centro de Beragiano Campo de pierna derecha. Se mueven 1, 2, 3, 4 hombres, 5, 6 de Nacional dentro del área. Viene el centro, la borda, la borda, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Nacional, Matías, la borda, saltó más alto que todos el freyventero. El golpe de cabeza, pero otra vez de tiro de esquina, otra vez Ocampo, que es un asistidor de lujo esta noche. Y marca la diferencia, golpe de cabeza para Matías, la borda Nacional, 3, Rentista 0. Y la copa empieza a perfilarse para la avenida 8 de Octubre. Como dicen los hinchas, están locos de la cabeza. Porque de cabeza, Nacional está ganando esta final, siempre por arriba. No jugaba nada en esta segunda mitad del equipo tricolor, pero un nuevo tiro de esquina de Beragiano Campo. Otra vez deficiencia defensiva de Rentista en el jugo aéreo. Y de cabeza con el gol de la borda. Nacional prácticamente le baja la cortina a esta primera final. 3 a 0 el tricolor. Segundo gol por el campeonato uruguayo para Matías, la borda. Vamos que vamos, el fútbol país. Vamos, el fútbol país.